En total son 14 kilómetros, una distancia menor que los 34 kilómetros del Chirripó, pero su pendiente, afirman los organizadores, hacen de la carrera al Cerro Cabécar la mejor competencia de campo traviesa del país. Afirman que es mejor que la del cerro más alto de nuestro país. Para este 2016, la edición 21 de esta competencia coincidirá con el aniversario 34 del Parque Nacional La Amistad. A raíz de eso se tienen grandes expectativas. Un año más, ya la 21 edición, que este año tiene un elemento adicional que se va a celebrar en conjunto con el 34 aniversario del Parque Nacional La Amistad. ¿Por qué se celebra en conjunto? Porque creemos que son dos actividades que deben ir de la mano y deben de ir muy, muy apegadas al tema de educación ambiental, de prevención de incendios forestales y de conservación de recursos hídricos. En el tema de la carrera internacional de campo traviesa del Cerro Cabécar, como decían los compañeros, es una carrera única, para muchos es más dura que la carrera del Cerro Chirripó, se corre a un nivel más alto al ser una distancia más corta. Hoy, por cierto, estuve conversando con don Ramón Fallas, uno de los ganadores del evento, y él dice que es más fuerte Cabécar que Chirripó. La falta de infraestructura para albergar un gran número de atletas hizo que en la organización colocaran en 150 al número de participantes, aunque sí se espera incrementar de manera controlada los participantes para futuras ediciones. Además, al ser una zona donde el clima es factor clave, no se quiere dañar mucho el ecosistema con gran cantidad de personas corriendo por el sendero. Este año, como lo hemos venido comunicando, tenemos un cupo limitado de 150 atletas, para lo cual hemos hecho el mayor esfuerzo posible para que todas las cosas nos salgan debidamente coordinadas si no se nos presenten contratiempos a última hora. La hora de inicio es el domingo a las 8 de la mañana, en la cancha de fútbol de nuestra comunidad de Santa María de Brunca. Otros años se ha venido realizando a las 8 y 30. Este año decidimos realizarla a las 8 de la mañana, debido a que todos conocemos que nuestro planeta se está calentando. Entonces, media hora que estamos en este momento saliendo más temprano, nos garantiza que el atleta va a ser menos impactado por la calor, ya a las 9 y 10 de la mañana durante el evento. Entonces, están totalmente invitados para que nos acompañen a partir de las 8 de la mañana. En total, se premiarán 10 categorías entre masculino y femenino, y el valor de la inscripción es de 10 mil colones. Se van a premiar 10 categorías, entre masculino y femenino, como les comentaba, con una bolsa de 1.330.000. El costo de la inscripción es de 10 mil colones, es un monto sumamente accesible para cualquier atleta. Y si ustedes hacen un análisis de lo que se le da al atleta, es simplemente una colaboración, porque estamos hablando de que es una camiseta, una medalla, un recuerdo, que es una fotografía para los primeros 5 de cada categoría, adicionalmente de la cena y el desayuno. Entonces, es simplemente algo simbólico que la organización cobra para ayudar a cubrir los costos. Como les decía, este año la actividad se va a realizar en conjunto con el 34 aniversario del Parque Internacional Amistad. En el Sistema Nacional de Áreas de Conservación resaltan este tipo de actividades, pues fomentan la visitación en el parque nacional más grande del país, y el único que abarca dos países como Costa Rica y Panamá. La carrera del Cerro Cabeca cumple una función muy importante para nosotros, porque promueve el tema de la participación ciudadana, que básicamente para nosotros como institución es un pilar a la hora de gestionar la biodiversidad. En el caso del Parque Internacional Amistad, es importante que ustedes sepan que el PILA, como se le conoce comúnmente por sus siglas, es el parque más grande de Costa Rica, si mide 199 mil hectáreas, es el único parque internacional que tiene Costa Rica, en un hermanamiento con Panamá. Si nosotros venimos el PILA a Costa Rica con el PILA a Panamá, estamos hablando de más de 400 mil hectáreas en conservación, lo que representa la masa oscosa más extensa entre Costa Rica y Panamá. Y obviamente eso es lo que genera para nosotros desde el punto de vista ecológico, es un tema de viabilidad para las especies. La competencia será este domingo a las 8 de la mañana con salida en la Plaza de Deportes de Santa María de Brunca.